Inge Sonidero TV Solo Solo Lo mejor de los sonidos En vivo Sáltame el sabor dice Ya viene estelar de la salsa Eh, eh, eh Epa Eh, eh Suéltame el sabor como dice Eh, eh, eh Ya viene estelar de la salsa Que quiere negra, que quiere bailar Que quiere negra, que quiere bailar Y agotar La cumbia camela Vamos a agotar Vamos a agotar la cumbia La cumbia camela A agotar Suéltame el sabor dice De mi negra De ella bailar De mi negra De ella bailar Y agotar La cumbia camela A bailar La cumbia camela Inge Sonidero TV Así se llama la cumbia Cumbia Candela Suéltame lo sabroso dice Eh, eh, eh 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 De mi negra Mi teléfono De mi negra De ella bailar Y agotar La cumbia camela A agotar La cumbia camela A agotar Se da la cumbia candela ¿Cómo dice? De mi negra De ella bailar De mi negra De ella bailar Y agotar La cumbia camela A agotar Échale sabor Nanomix Toda la gente Zapotlán de Juárez Presente esta noche Dale con sabor dice Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Échame luces blancas Mi niño Quiero ver bailar A toda gente En Tolcayuca ¿Sabe? ¿Sabe? Inge Sonidero DTV Aquí esta noche Ay, eh, eh, eh Eh, eh, eh Viene sonido Estelar de la salsa Ay, eh, eh, eh Eh, eh, eh De mis negros de ellos a bailar, de mis negros de ellos a bailar, niña a gozar, la cuchara va a bailar, para el carmelo, toda la gente en Tijuana. De mis negros de ellos a bailar, la cuchara va a bailar, la cuchara va a bailar, para el carmelo, toda la gente en Tijuana.